Lupita Hernández es una destacada frontenista quien ha disputado en cinco ocasiones la Copa del Mundo donde ha logrado conseguir el título. Con más de tres décadas de carrera, además de títulos mundiales, también ha sido tres veces campeona Panamericana en 2003, 2011 y 2019. El próximo fin de semana participarán Morelos en una competencia donde buscará obtener uno de los últimos boletos para el Mundial en Francia a finales del mes de octubre. Además, se decidirá quiénes serán los deportistas que conformarán el seleccionado nacional para representarnos en esta justa, donde ya hay una vallartense asegurada, Jimena Plácito. Platicamos con Lupita acerca de la situación actual del frontenis y confirma que afortunadamente hay afición a este deporte. Ha incrementado el interés por seguirlo y que esto se debe en gran parte a las redes sociales, ya que los partidos pueden verse por Facebook. Por otro lado, nos compartió que se confunde el frontenis con el tenis, asegurando que es distinto. El frontón se juega en una cancha con tres paredes de 30 metros y el tenis no. Contenta, compartió que en la región se sigue jugando esta disciplina y tenemos destacadas deportistas. Muestra de ello es Jimena, quien se encuentra rumbo a su primer Mundial en Francia, y Sear Alvarado Madrueño, quien obtuvo medalla de oro en los recientes nacionales CONADE. Lupita asegura que definitivamente sigue haciendo falta más difusión y sobre todo el apoyo, pero para todos los deportes, del cual se necesita de la participación de empresas privadas. Es el apoyo también, y no solamente para el frontón, la verdad es que para el deporte en general, sí se ocupa pues ese apoyo de la empresa privada, la verdad es que nunca va a ser suficiente el apoyo que se recibe. Buscará su pase al Mundial de Frontenis y espera cerrar de la mejor manera el ranking este año, participando en las últimas competencias del 2022, y seguir preparándose para los Juegos Panamericanos, los cuales serán, en el 2023, a los que le gustaría llegar. De clasificar al Mundial en Francia, sería su sexto Mundial, donde se ha traído la medalla de oro. Considera que ya alcanzó el punto máximo, sin embargo, dijo que tiene mucho por dar, y seguirá echándole ganas. Invita a que se acerquen para que vean cómo es el frontenis, lo impresionante que puede llegar a ser, y sobre todo, les puede gustar, y así encontrar a las nuevas generaciones que puedan representar a Puerto Vallarta. Bueno, si tienen sus hijos, o ustedes mismos padres de familia, jóvenes, adultos, piensan en practicar algún deporte, acérquense, acérquense ahí a la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, para que vean cómo es el frontenis, lo impresionante que puede llegar a ser, y pues a lo mejor les puede, tenemos por ahí a lo mejor alguien que pueda llegar a ser también representante nacional de aquí, de Puerto Vallarta. Con imágenes de Eliseo Cruz, para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.